He solicitado formalmente a mi gobierno el retiro permanente de nuestro embajador en Siria, Patricio Tama, a fin de dar una señal potente de repugnio. Eso significa que el embajador debe permanecer en Chile y debe reducirse nuestra embajada en Siria a fin de que exista personal que pueda atender a los más de 200 chilenos que se encuentran residiendo en ese país. Asimismo, he solicitado una señal potente y un papel más activo de Chile en Naciones Unidas a fin de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas pueda aprobar una resolución en contra de Siria para restablecer el hombre.